En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las corporaciones. Primera pregunta, votar para declarar y pagar un dividendo. A. Fecha de los dividendos. B. Fecha de declaración. C. Fecha de registro. D. Fecha de pago. Y E. Fecha de liquidación. Volveremos a pasar por esto utilizando el proceso de eliminación con el fin de reducir este voto para declarar y pagar dividendos. Una fecha de dividendo. Tal vez suene bien. Tengo el 2 de ahí. Suena interesante. B dice, voy a guardar eso por ahora. B dice fecha de declaración. De nuevo, también suena bastante, bastante bien. Parece que podría ser el caso si vamos a declarar algo, y estamos declarando dividendos y es la fecha del dividendo o la fecha de la declaración. Así que esos dos suenan razonables. C. Dice fecha de registro. Podría sonar razonable también. Guárdalo por ahora. D. Dice la fecha de pago, y esta la fecha de declaración. Probablemente podríamos decir, incluso si realmente no sabemos mucho, que eso va a ser diferente a posiblemente la fecha de pago. Así que voy a decir que probablemente no sea eso. Dice fecha de liquidación, y eso parece solo una respuesta de que no sabían qué más poner allí porque no tenían más fechas de dividendos relacionadas con cosas que sonaran, porque una liquidación significaría que cerramos toda la empresa. Así que no parece que B simplemente parezca estar muy lejos. Podemos tachar S. Así que nos quedamos con A, B y C. Volveremos a hablar de esto. El voto para declarar y pagar dividendos es A, B o C, ya sea la fecha de los dividendos o la fecha de declaración o la fecha de registro. Ahora, estos tres, creo que los dos primeros suenan más cercanos a lo que estamos hablando. Dice, voten para declarar y pagar dividendos, ya sea que esa sea la fecha del dividendo o la fecha de la declaración. Y de esos dos, creo que B suena el más apropiado, porque en realidad dice en la pregunta que estamos declarando que vamos a tener los dividendos. Entonces, ¿ves eso? Esa es la respuesta final. Y ten en cuenta que cuando piensas en dividendos, va a haber tres fechas. Así que ahí está la fecha de declaración. La fecha de registro solo significa que quien sea dueño de las acciones en ese momento va a recibir el dividendo. Si hay acciones comerciales, quien quiera que las poseyera en la fecha de registro, es el que recibirá el dividendo. Y luego la fecha de pago, cuando realmente pagamos el dividendo. Respuesta final, voten para declarar y pagar dividendos. B. Fecha de la declaración. Y, siguiente pregunta, ¿se produce la responsabilidad por dividendos? A. Fecha de los dividendos. B. Fecha de declaración. C. Fecha de registro. D. Fecha de pago. E. Fecha de liquidación. Así que aquí tenemos las mismas respuestas. No notamos las mismas respuestas, sino preguntas diferentes. Vuelve a pasarlo. Proceso de eliminación. El pasivo por dividendos ocurre en una fecha de dividendos. Así que, de nuevo, me quedaré con eso por ahora. Y B dice fecha de declaración. Me quedaré con eso por ahora. En realidad, a partir de la última pregunta, podemos ver que la fecha de los dividendos, si somos constantes, no es nada, ¿verdad? Es la fecha de la declaración. Es el término adecuado, no la fecha de los dividendos. ¿No es eso realmente una cosa? En realidad, no es una fecha de dividendos. C. Dice fecha de registro. Esa es una de las tres fechas. Recuerde, hay una fecha de declaración, hay una fecha de registro, y luego C. Lo hace, hay una fecha de pago, y esa es una de las tres fechas. Hay tres fechas relacionadas con el dividendo. Así que me quedaré con B, C y D, porque esas, todas ellas representan tres fechas que tienen que ver con los dividendos. E dice la fecha de liquidación, que, de nuevo, suena un poco fuera de lugar, que la liquidación no tiene nada que ver con los dividendos que acaban de obtener. Al parecer, no tenían nada más que poner allí. Así que nos quedamos con B, C, y D lo repasaremos de nuevo. La responsabilidad por dividendos ocurre ya sea B, C o D, ya sea la fecha de declaración o la fecha de registro, o la fecha de pago. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuando hay una responsabilidad que está sucediendo aquí? ¿Por qué ocurriría un pasivo con un dividendo? ¿Qué es un dividendo? Eso significa que vamos a pagar parte de las ganancias que la corporación ha ganado a los propietarios, a los accionistas. Entonces, ¿por qué eso crearía una responsabilidad? Porque va a haber algún tipo de proceso burocrático para hacer eso, lo que significa que no podemos decidir en la misma fecha que vamos a tener un dividendo y pagarlo hoy. Tenemos que hacerlo, porque es una corporación, es una burocracia. Tenemos que decir, está bien, vamos a decidir pagarlo. Luego vamos a decir a quién se le va a pagar en función de la fecha, a quién pertenece el dividendo de las acciones corporativas. En ese momento, entonces lo vamos a pagar. Entonces, ese es el caso. Entonces el pasivo ocurre cuando decidimos pagarlo, porque ahí es cuando básicamente vamos a debitar las ganancias retenidas, o debitar dividendos, lo que sea, ya sea que lo desglosemos como un dividendo y luego lo cerremos, o simplemente lo tomemos de las ganancias retenidas, reduzcamos las ganancias retenidas con un débito y luego vamos a acreditar el pasivo, algún tipo de dividendo pagadero en ese momento que luego eliminaremos, disminuirá la responsabilidad cuando realicemos el pago aquí, por lo que B es la respuesta correcta. Respuesta final, responsabilidad por dividendos, sucede B, fecha de declaración, I. B.